Muy buenos días, mi nombre es Lewis McAnally y agradezco la invitación que me hacen para platicarles un poquito sobre lo que son las publicaciones digitales y mostrarles algún ejemplo en el cual conozco. La plática la he titulado, como está aquí en nuestra lámina, es la publicación digital como alternativas académicas para maximizar la distribución y visibilidad del conocimiento y vamos a poner como ejemplo a la revista electrónica de investigación educativa. ¿Qué es lo que normalmente queremos cuando hablamos de conocimiento de información? Pues básicamente lo que estamos queriendo es que haya una máxima distribución, que haya una máxima visibilidad del conocimiento y obviamente que los costos sean bajos, que decimos que los costos de distribución sean cercanos a cero. Sí, cómo no, podrían decir la mayoría, pero antes de pensar en que esto es imposible, habría que reflexionar un poquito sobre lo que expertos en el pasado han dicho de las posibilidades que se les presentaron para el futuro. Por ejemplo, para el teléfono de Bell, la Western Union le decía a sus inversionistas en 1877, dice ningún hombre sensato trataría sus asuntos por un medio de comunicación como el teléfono de Bell. O sea, no había la idea de que el teléfono como una manera aparentemente insensible o impersonal de comunicarse pudiera ser de interés. No se diga de en 1896 cuando en la sociedad real británica se decía que las máquinas voladoras más pesadas que el aire no podían ser, imposible. Habría que ver la cara de estas personas si vieran un jumbo despegar, ¿no? Por otro lado, el comisionado de oficinas de patentes en 1899 decía que todo lo que puede ser inventado ya ha sido inventado. O sea, es una visión obviamente muy limitada de lo que era el futuro. No nos veamos tan lejos, ya a principios del siglo pasado, en 1927, en la Warner Brothers lo que sería, no pensaba que fuera de interés oír hablar a los artistas, ¿no? Dice, pero ¿quién diablos quiere oír a los actores hablar? Porque ellos venían de todo un paradigma del cine mudo, ¿no? Entonces, por ahí es entendible. No justificable, pero sí entendible. Por otro lado, ya a mediados del siglo pasado, casi en 1943, el presidente de la IBM reflexionaba y decía, creo que hay un mercado mundial para tal vez cinco computadoras. Claro que estamos hablando de las mainframes, ¿no? Las computadoras muy grandes que básicamente ocupaban cuartos completos, ¿no? Pero bueno, es sintomático también. Ya para algo más popular, en 1962, las grabaciones deca, pues decían, no nos gustan cómo suenan y además la música con guitarra, pues ya va como que de salida. Y se referían a los Beatles, los cuales no habría mucho que argumentar sobre la importancia en la música y en la cultura que han tenido. Por otro lado, también en IBM, en la división de sistemas de cómputo avanzado, en 1968, ya no hace mucho, se preguntaba, bueno, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve esto? ¿A qué se refería al microchip? Que permitió llevar casi todo lo electrónico a la portabilidad. Bill Gates, en el 81, 1981, decía, 640 kilobytes debe ser suficiente para cualquiera. Pensando que en el Windows 2000 requiere, requería, ya casi no se usa, pero requería 128 mil kilobytes. ¿No? Ahorita no se diga, ¿no? Ya estamos hablando de gigabytes en memoria, como algo deseable para las computadoras. Muy cercano, ya en 1995, Bob Metcalfe, el inventor de Internet, hacía la predicción de que Internet será una supernova espectacular, o sea, crecerá muchísimo, pero en 1996 colapsará catastróficamente. Este, por lo visto no tenía tampoco mucha idea de las posibilidades que tenía Internet o que pudo tener gracias a otros, a otras aportaciones, ¿no? Pero, muy cercano, estamos hablando del 95, ¿no? Ok, entonces, pues vamos abriendo nuestra mente un poquito hacia esas posibilidades que el futuro nos pudiera presentar y vamos a ver a grosso modo el modelo tradicional de publicar, perdón, y el modelo planteado por el acceso abierto. El modelo tradicional se sustenta, se dice, comentan algunos que estudian con detalle este esquema, se sustenta en el pacto de Fausto con Gutenberg. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que los académicos, para poder hacer público sus trabajos de investigación, se ven obligados a ceder sus derechos de autor a las casas editoriales y se restringirá el acceso a reserva de un pago. Esto quiere decir que curiosamente va en contra de la intención original de los académicos. Se supone que estamos queriendo hacer una publicación que queremos que haya difusión, porque nos interesa que se difunda el conocimiento o porque queremos irnos posicionando con investigadores importantes, por la razón que sea. Pero lo que interesa es que se quiere una máxima distribución y una máxima accesibilidad, o sea, que la gente pueda leernos. Sin embargo, bajo el esquema tradicional, eso se ve limitado desde el principio porque se nos impone un copyright, o sea, el de ceder nuestros derechos de autor a una casa editorial. Cuando esta casa editorial no va a permitir el acceso a nuestra información, al menos que pague algo o se suscriba a la revista o cualquiera de los esquemas que el editorial comercial requiera o imponga. Por lo tanto, se depende del copyright para la búsqueda de la rentabilidad económica. O sea, el usuario es el que tiene que pagar. Si nosotros queremos tener acceso a una revista de paga, su nombre lo dice. Tienes que pagar para poder tener acceso a la información. Entonces, ese es el esquema que ha prevalecido y que prevalece actualmente en el esquema editorial. Entonces, veamos, por ejemplo, el modelo tradicional en este esquemita, en donde tenemos cómo de una investigación se va generando un artículo que a través de un copyright puede ser puesto a disposición de otras personas. Ya sea porque pagamos la licencia del sitio donde está, en caso de que fuera una revista que está en internet, o pagamos por artículo, equivalente al paper preview de las películas, pero aquí sería paper read para los artículos, o nos suscribimos, ¿no? Entonces, bajo ese esquema. Ahora, alrededor de eso también, los modelos de financiamiento tradicional incluyen venta de servicios y productos. O sea, no nada más es la revista, sino es publicidad, es servicios, a lo mejor editoriales. Tienen subsidios normalmente, como decía, publicidad y eventualmente es importante el intercambio. Aquí el intercambio es más importante para las universidades que para las casas editoriales, porque en los intercambios es una manera de intercambiar productos. O sea, yo te doy mi revista que cuesta, pero tú también dame la revista que cuesta. Entonces, vamos a hacer un intercambio y es una manera de justificar también este modelo de financiamiento tradicional. Ahora, para verlo, como dice el ojo que está ahí, para verle ese artículo que está bajo copyright, tenemos que suscribirnos, tenemos que pagar por el artículo o tenemos que tener una licencia de sitio, que eso normalmente ocurre con las bibliotecas, que pagan un acceso a una revista electrónica. Entonces, se controla el acceso vía esa licencia de sitio, que no puede uno entrar de cualquier lado, normalmente está restringido a ciertas áreas o a ciertos dominios de las redes. Bien, este es más o menos el esquema como funciona el modelo tradicional. Ahora, ¿qué es el acceso abierto? El acceso abierto quiere decir que el artículo está accesible en texto completo de manera gratuita a través de internet. Quiere decir, y además los autores retienen los derechos de autor de su artículo. O sea, no se les está quitando el derecho que tienen sobre su artículo. Se propone que en el momento de su publicación, también se publique lo que sería un repositorio de acceso abierto internacional. Platicaremos más adelante sobre lo que es este tipo de repositorios de acceso abierto. En este caso, la licencia de publicación normalmente es bajo el modelo de Creative Commons o Science Commons en lugar de Copyright. Lo que hace es que permite una distribución muy libre de las obras, ya sean artísticas o artículos de los autores, en donde lo que se le pide a quien lo usa es que respete los derechos de autor, siempre se dé el crédito. Pero además hay diferentes modalidades. Si les interesa ahondar, busquen en internet Creative Commons y verán todo el montón de posibilidades a nivel de licencia. Pero esencialmente se parte del interés de distribuir el conocimiento. Entonces, para promover el acceso abierto, por las restricciones del modelo tradicional de acceso, solo para los que puedan comprar, por los gastos de suscripción que están subiendo, o sea, son razones por las cuales habría que estar promoviéndolo, por los recursos para suscripción están disminuyendo, o sea, las bibliotecas, todos los que trabajan en bibliotecas podrán ser conscientes de que cada vez tienen menos financiamiento para poderse suscribir a las revistas, ya sea empresas o electrónicas, como sea, las que cobran. Otra cosa por lo que tenemos que promover el acceso abierto es porque para ser útiles los resultados científicos tienen que ser leídos, tienen que ser usados, tienen que ser citados y se tienen que desarrollar. O sea, se crece sobre el trabajo de los demás, pero para eso es importante que estén disponibles, cosa que a veces por el copyright precisamente está muy restringido. Otra cosa por lo que es importante promover el acceso abierto es porque es fácil de crear y de hacer. Vamos a ver en el caso de la red y cómo se fue dando. Además, es importante porque respeta los verdaderos derechos del autor. O sea, al autor no se le pide que tenga que sacrificar o tenga que negar sus derechos. El modelo de acceso abierto es como sigue. Tenemos igual la investigación que nos genera artículos, digamos un artículo arbitrado, en donde vía las licencias de Creative Commons o de Science Commons, es liberado en donde el modelo de financiamiento de acceso abierto tiene que ver igual con publicidad. O sea, eso no tiene que evitarse. Es una suscripción voluntaria. El que quiera suscribirse para apoyar a la revista lo puede hacer, pero no es obligación. Igualmente hay venta de servicios y productos, en el sentido, puede haber asesorías, puede haber maquilar, o sea, el esquema editorial. Y hay subsidios, como el caso de la UABC, que subsidia a la revista. Y una posibilidad que se maneja es el pago por publicar. Este pago por publicar habría que entenderlo bien. No se trata... bueno, muchos autores lo manejan de diferentes maneras, pero, por ejemplo, lo que se busca no es que el autor tenga que sacar de su bolsa y pagar la publicación del artículo. Lo que se busca es que haya un nivel de conciencia en donde al nivel, durante el financiamiento de los proyectos, a la hora de solicitar los proyectos de investigación, se incluya el costo que implicaría publicar los artículos a nivel de apoyar a las revistas. Lo que quiere... cambia aquí un poquito el esquema en cuanto a que los usuarios finales de la información no tienen que pagar por la información. Digamos que se difiere el pago, en este caso, a los proyectos de investigación o a las instituciones, vía subsidios. Porque, de alguna manera, se requiere algo de financiamiento para poder seguir con un proceso editorial de calidad. Fíjense cómo al lado de Creative Commons sigue estando el librito que puse con un candado que está vía copyrights. Lo que pasa es que aquí muchos modelos de copyright permiten que los autores lo que se llama archiven sus artículos. Y ahí es donde entra lo que les decía yo del repositorio público. Estos repositorios públicos ya existen, hay muchos. Normalmente están hechos con software gratuito también. Y la idea es que esos repositorios, los autores, ya sea que sean autores que publican en acceso abierto o autores que publican vía el esquema de copyright, pudieran ellos depositar como respaldando sus artículos en estos repositorios. Estos repositorios sí son de acceso gratuito. Entonces, de alguna manera están promoviendo la disponibilidad de la información, del conocimiento. Entonces, vía cualquiera de estos repositorios públicos o en revistas de acceso abierto pueden ser consultados gratuitamente vía internet. De ahí la importancia de los repositorios. Ahora, la ventaja de publicar en revistas de acceso abierto para los autores. Por ejemplo, hay un acceso gratuito, el acceso al texto completo sin tener que pagar nada. Eso es importante. Una visibilidad máxima y un impacto máximo. Por ejemplo, en la red IE, en septiembre de 2002 a septiembre de 2003, tenemos un promedio mensual de arriba de 38.000 artículos que se descargan en formato PDF. Vamos a ver más adelante datos más actualizados, pero en ese periodo estábamos hablando de descargas mensuales de arriba casi 39.000 artículos mensuales. Esto simplemente implica que incrementa la posibilidad de ser visto, leído y citado, que es muy importante para la comunidad científica. Otra gran ventaja es acceso universal. En la red IE los usuarios son de más de 65 países. Ya tenemos más que eso. Ya tenemos mucho más visitantes que eso. Otra ventaja es que se retienen los derechos de autor. Los autores pueden colocar los artículos en la web y difundir los artículos a otros científicos, a otras personas interesadas. O sea, no tienen que quedarse. Obviamente, el artículo está dentro de las revistas de libre acceso, pero también en las páginas personales de los autores puede estar para su distribución. Entonces, digamos que pueden ser múltiples los niveles de acceso a los artículos. Normalmente los autores cuentan con estadísticas de sus artículos. O sea, lo que se busca también es que los autores sepan qué tantas veces es visitado su artículo o es leído. Entonces, también tiene sus ventajas. El crecimiento de acceso abierto ha sido impulsado por acuerdos internacionales, vamos a mencionar algunos importantes, por el uso de repositorios y el fomento de los repositorios, por las instituciones académicas donde se empiezan a dar cuenta o empiezan a buscar la coherencia entre la difusión del conocimiento como normalmente parte de su misión y su visión, cómo lo llevan a hacerlo realidad. Obviamente, la comunidad científica está interesada porque no es lo mismo tener disponibles los artículos gratuitos que tener que estar pagando por ellos. También hay la posibilidad de interacción entre los autores y con los autores. Esto quiere decir que al ser un formato electrónico, algunas revistas permiten el nivel de interacción vía foros de discusión alrededor de los artículos que se publican. En cuanto a cómo se ve internacionalmente, por ejemplo, en las evaluaciones, los evaluadores internacionales, podríamos poner, por ejemplo, el dato, tenemos de 8700 revistas cubiertas por la red de la ciencia, en caso de ISI, si están más o menos... ISI lo que hace es evaluar revistas y las indiza, o sea, lo que quiere decir es que revisa quiénes publican en esa revista, quiénes citan, a qué autores citan, y lo que empieza a hacer es generar lo que llama la red de la ciencia. Empieza a ubicar quiénes, qué grupos de trabajo se están citando entre ellos, a quiénes se cita, en fin, se va generando. Y esto es muy importante. Quienes están en el SNIE o les interesa, ese es un factor muy importante. Cuestionado por muchos autores y sistemas de investigación por características propias de ISI, pero bueno, no es el punto. Aquí lo que sería interesante es ver que de 8700 revistas de ISI, 239 son revistas bajo el modelo de acceso abierto. O sea, el 20% de las revistas publicadas bajo este modelo. O sea, de todas las que hay, el 20% están ahí. Ahora, aquí es importante identificar esto porque de pronto hay la idea de que las revistas electrónicas no son serias o no son de calidad o no tienen rigor académico. Realmente esto no tiene nada que ver con el formato de distribución, sin embargo, sí hay esa idea, ¿no? Esa idea equivocada. Al poner el dato de lo que hay revistas que están dentro de ISI, lo que estoy queriendo decir es que ISI es un evaluador internacional muy estricto. Entonces, no tiene mucho que ver el formato. Por ejemplo, el personal de Thompson, que es el que es ISI, evaluó aproximadamente 2.000 revistas al año y acepta únicamente entre el 10% y el 12% de las revistas que someten entrar al índice. En este caso, las revistas de acceso abierto se evalúan de la misma manera que sus contrapartes impresas. No hay distinción sobre las formas de distribución. Por ejemplo, aquí tenemos algunas revistas con sus factores de impacto. Las revistas de Biomed Central con factor de impacto. Hay varias journals. En este caso, el factor de impacto es el número que está a la derecha del título de la revista. Y tiene que ver los factores de impacto con cuántas veces se cita a esa revista y van generando factores de impacto. Entonces, el factor de impacto, por ejemplo, 0.29 que está al final contra el primero, que es 3.44, no necesariamente son comparables entre sí. Habría que ver dentro del grupo de revistas en qué área están ubicadas dentro de ISI porque no es lo mismo, por ejemplo, una revista en las biomédicas en donde tienen factores de impacto muy altos a, por ejemplo, revistas en las ciencias biológicas en donde los niveles de impacto son menores. Nada más lo pongo como un ejemplo de que sí tienen buenos índices de impacto, se consideran buenos y están dentro de ISI. Entre los acuerdos internacionales importantes hay varios, pero los que quiero mencionar en particular es el acuerdo de Betzada sobre Open Access. Está la referencia, la cita de la dirección. La declaración de Budapest, en donde se promueve el acceso abierto. Se dan una manera de criterios para establecer lo que es el acceso abierto. Y el acuerdo de Berlín. Todos estos relacionados con la promoción del acceso abierto de las revistas. Muy bien. Eso nos da una idea de por dónde anda la inercia de las publicaciones electrónicas. Vamos a platicar muy rápidamente. Tampoco vamos a profesionalizar. Hay algunos datos, no vamos a entrar al detalle, pero nada más para que se den una idea de cómo está funcionando. Este es el caso de la revista electrónica de investigación educativa, que se edita en el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California. Empieza en el 99. Es una revista que inicia en el 99. O sea, ya tenemos un poquito más de 5 años. Pero quiero platicarles, por ejemplo, cómo se justificaba en ese tiempo una revista electrónica. ¿Qué nos interesaba? Publicar artículos originales, contribuyendo a la consolidación del campo de la investigación educativa. Nos interesaba, obviamente, ser la primera revista especializada que surge en formato electrónico únicamente. Contribuir a la consolidación de las líneas de investigación del Instituto, del IDE. Y difundir a nuestra universidad en el medio académico a nivel nacional e internacional. Nos interesaba racionalizar los recursos tecnológicos que el Instituto ya tenía. Permitir investigar sobre el uso de las nuevas tecnologías de la información en la comunicación académica, en este caso, mediante una revista electrónica, en formato electrónico. Y desarrollar tecnología educativa que incida directamente en el quehacer universitario. Entonces, las certificaciones gruesas nos interesaba una publicación que fuera universitaria, de formato de entrega en línea, vía internet, de acceso libre. En donde se publicaban artículos inéditos y originales, que fuera arbitrada. Eso era muy importante, que tenga arbitraje ciego, del doble ciego. Y donde nos interesaba incluir resúmenes en inglés. Y en español, obviamente. Que fuera interactiva, o sea, que hubiera un nivel de interacción entre los usuarios y la revista. Con ligas a otros lugares relacionados con la educación. Y que fuera abierta para poder optimizar, hacer un mejor uso del formato electrónico. Estos propósitos que se mantienen vigentes desde el 99 es hacer público el conocimiento original sobre la educación. Es generado en instituciones regionales, nacionales y extranjeras. Es una revista que no se restringe nada más a los autores mexicanos. Se abre a Avionamérica, a cualquier parte del mundo. Normalmente podemos publicar en inglés o en español. Y nos interesa seguir un foro de discusión académica a partir de las líneas disciplinarias y aproximaciones metodológicas diferentes. O sea, no estamos casados con una metodología en particular. Es decir, que nada más investigaciones educativas de corte cuantitativo o de cualitativo no sería acertado. Estamos abiertos a las diferentes metodologías de investigación. Obviamente nos interesa estar orientado a los docentes e investigadores, a las instituciones de educación superior. Es a nivel nacional, en el 99, a nivel internacional hispanoparlantes. Esto ha ido evolucionando a convertir la revista en que sea bilingüe, o sea, español-inglés, para incluir a los angloparlantes. Está en proceso. Es algo que no es fácil de hacer, pero estamos caminando hacia allá. El comité editorial es muy variado. En principio tenemos 33 especialistas nacionales e internacionales en las líneas de investigación de educación superior, tecnología, evaluación didáctica, filosofía, currículum de educación básica. No estamos cerrados a esas líneas. Cualquiera puede ser, pero esas son las líneas de estos especialistas. Originalmente manejábamos artículos originales que fueran en línea, que hubiera cierta interactividad a nivel de debate, que fuera arbitrada, que hubiera hiperenlaces, que fuera que sea libre y tecnología abierta, como más o menos se mencionó hace ratito. En el 99, sus características editoriales eran una periodicidad semestral, tres artículos por número, una reseña de un libro por número y dos ensayos por número. Eso obviamente va cambiando. Ya lo veremos. En el 2005, por ejemplo, seguimos con una periodicidad semestral, pero ya manejamos entre cinco y ocho artículos por número. Tenemos un autor invitado, tenemos una entrevista, una conferencia magistral que se haya dado en el Congreso Nacional o Internacional y de dos a tres reseñas de libros por número. El equipo básico en ese tiempo era simple, no era una gran cosa. Un servidor Dual Xeon 550, 512 RAM, disco duro de 27 GB. Realmente es pequeño. Tenemos una red interna de alta velocidad, tenemos una cámara digital, una grabadora de CDs, el sistema operativo básico era el Windows Server 2000. Usábamos el Office 2 Premium, en el sentido que era el software que usábamos para procesadores de textos y demás. Algunos cliparts y usábamos el Acrobat 4. O sea, habrá que decir que el formato de los artículos es en HTML y en Acrobat. Estos dos formatos digitales son los que manejamos. Esta es una idea, en principio, de cómo pudiera estar la interfaz de la revista. En esencia, se mantiene hasta cierto punto. Obviamente ha cambiado el formato y el diseño, pero bueno, se ha mantenido. Tenemos acceso al editorial, consejo editorial, envío de artículos, ligas a otras revistas, en fin. Y obviamente los artículos en particular. Vamos a ver más o menos los primeros números en el 99, cómo se fue dando el proceso. Por ejemplo, visitas y suscripciones a Redie. Tenemos países, hasta 57 países, perdón, son los suscriptores. O sea, tenemos 355 suscriptores, la mayoría de México. Aquí la suscripción funciona de esta manera. O sea, se suscriben a la revista y se recibe avisos sobre nuevos artículos, cuándo sale el número, todo esto, se les entrega. No es una limitante para accesar a la información. La suscripción es voluntaria. Lo que queremos hacer en el futuro, que estamos tratando de hacerlo ya, es que el que se suscribe tiene ciertas ventajas, en el sentido de que tiene un espacio propio en donde él puede ir seleccionando, todavía no, pero queremos que pueda seleccionar los artículos a su interés y tenga ligas directas desde su espacio. Es algo que está en camino, estamos en camino de hacerlo. Bueno, pero aquí teníamos 355 suscriptores. Aquí sí, por países, bueno, América Latina, 35, España y Estados Unidos, números muy chicos, pequeños realmente. Bueno, pues estamos empezando. En las visitas del primer número, pues teníamos al licenciado Martínez Rizo, a Luis Porter, a Martínez Rodríguez, a Cordero Arroyo, a Galás, en fin, era realmente limitado, por eso hasta por nombre podíamos saber cómo estaba, ahorita ya eso no es posible. El primer número, se enviaron cinco artículos, se aceptaron tres, se rechazó uno y se aceptó con correcciones U. Fíjense, lo mencionaré más adelante, pero el promedio de artículos actualmente que recibimos al mes es entre 10 y 15, al mes. El formato de evaluación de los dictámenes es en línea, esta es la primera versión, vean, una pantallita de la primera versión que teníamos. Ya para el tercer número, teníamos el informe, nos indicaba que, ya estábamos en Iresi, que es el índice de revistas de educación superior e investigación educativa, estábamos en la base de datos de clase, estábamos registrados en la Tindex, en fin, o sea, empezábamos a incursionar en los índices. Aquí es, por ejemplo, de dónde venían los visitantes en el volumen 2, el número 2, simplemente México era el mayor número de accesos y disminuía, Estados Unidos, Argentina, España, etc. En ese tiempo, en mayo de 2001, estos eran los países, después del 10, del 11 al 28, más o menos, quienes nos visitaban, Uruguay, Portugal, Nicaragua, Alemania, Canadá, Italia, República Dominicana, Ecuador, etc. En el 2001, tenemos la suerte de que nos dan un premio, que es el ICAP, que es el Excellent in Electronic Publishing Award, que lo da a un consorcio internacional para el avance de las publicaciones electrónicas, que está en sociedad en Canadá, y se especializa en desarrollo de tecnología para difundir contenidos académicos. En fin, mantiene una base de datos de revistas gratuitas, estamos obviamente con ICAP también. El del premio por las publicaciones más exitosas en el avance del arte y la ciencia de la publicación electrónica, el jurado lo interesa en editores de revistas distintas, de especialidades y disciplinas, características de inclusión, que sea de acceso gratuito, texto completo en línea, las características que la redilla tiene. Algunos de sus criterios de evaluación es la utilización de la tecnología y la estética. Y en ese tiempo se encontraban 189 revistas de diversos países y nos seleccionaron como el premio o la revista electrónica en su momento. Ya algunas actividades propuestas para el periodo de mayo y noviembre del 2003. Habría que decirles que la revista sale el primero de mayo y el primero de noviembre. A la fecha nunca hemos tenido retrasos y hemos salido en tiempos. En ese tiempo lo que queríamos hacer era iniciar los trámites para indizarnos con ICI, migrar la revista a un formato diferente, que ya no fuera... originalmente trabajábamos páginas estáticas, nos interesaba movernos a bases de datos manejándonos por PHP y obviamente seguir haciendo intercambio, difusión con otras revistas. manejamos algunos argumentos, ventajas para migrar a un formato PHP, que es de acceso también de código abierto. No se los voy a leer, pero esencialmente nos permitía manejar los contenidos en bases de datos, nos permitía actualizar rápidamente, nos facilitaba la publicación, en fin, entonces fue todo un proyecto de migrar de páginas estáticas, básicamente se construía con Dreamweaver originalmente y la idea era movernos a una plataforma, ahora sí, usando bases de datos. Ahorita, ¿cómo nos encontramos? Bueno, esta es una vista del último número, ahora en noviembre saldrá el número 7, volumen 7, número 2, pero aquí tenemos el de mayo, entonces se fijan, es un formato, tiene un buen buscador, la navegación es muy simple realmente, nos permite acceder al HTML y al PDF, en fin, creemos que ha mejorado bastante en cuanto a su presentación. Aquí tenemos como el inicio de uno de los artículos, y algunas estadísticas para que vean cómo nos ha ido. Bueno, ya nos visitan de 71 países, al menos en el periodo que estoy manejando de mayo a septiembre, pero ha habido hasta ochenta y tantos, no, o sea, no ha sido, fluctúa obviamente. Así es como ha fluctuado el acceso a los países, tenemos un periodo en donde no tenemos esa información, pero bueno, vemos la tendencia, se tiene que estabilizar evidentemente. Aquí tenemos el número de visitantes al mes distintos, no es el mismo visitante, sino visitantes distintos. Entonces tenemos en algún punto casi cincuenta mil visitantes distintos. Fíjense cómo fluctúa, las fluctuaciones importantes hacia la baja usualmente son en vacaciones, donde tenemos menos visitantes por razones obvias. Los visitantes acumulados que hemos tenido desde la creación de la red IE, pues estamos casi en el millón, 955 mil. La parte interesante está aquí, yo creo, en los artículos en formato PDF que se descargan, porque eso implica no nada más el que alguien llegó al sitio, entonces el sistema lo registra como un visitante, a lo mejor llegó de casualidad o por error. Sin embargo, cuando estamos hablando de que alguien pulsa la liga para bajar un formato PDF, es porque tiene la intención de conservarlo, leerlo, o repartirlo, o lo que sea. ¿Por qué? Porque lo puede hacer en HTML, pero esas vistas en HTML no las estamos contando, estamos contando las descargas de PDF, asumiendo bajo el supuesto de que alguien que baja un formato PDF es porque tiene una intención mayor, ya quiere tenerlo en su máquina. Bueno, también fluctúa, como les decía, pueden ver en la gráfica cómo va y viene, básicamente las bajas son en tiempos de vacaciones, pero ahorita en septiembre tenemos el récord de 72 mil 990 descargas en este mes, el mes pasado. Obviamente el acumulado de los archivos que han sido descargados de la revista desde su inicio estamos ya en un millón 293 mil 557, esto a septiembre. Ya son más, obviamente, ya vamos en octubre, pero este es el último registro que tenemos graficado. pues es evidente el crecimiento desde prácticamente cero, desde que empezó y empieza a tener una curva, un despegue muy importante. Ahora, ¿qué es la red IE en la actualidad? Bueno, la red IE se presenta con un proyecto exitoso que fue y lo sigue siendo. ya tenemos un prestigio que nos permite contar con una masa crítica de autores con interés de publicar en la red IE. Como es esperarse al principio, una revista tiene que hacer uso de conocidos, de apoyos, de amigos, para poder jalar a autores a que publiquen en la revista. Ahorita ya no es el caso. Red IE ya desde hace algunos años ya no necesita eso. Ya generó una masa crítica, un prestigio que permite que estén fluyendo continuamente artículos para su revisión. En este caso, recibimos alrededor de 10 a 15 artículos para entrar en revisión al mes. Algo interesante es que nunca hemos tenido retrasos en la publicación. Siempre hemos estado en tiempos. Una característica que puede ser es porque no está involucrada ninguna imprenta. Normalmente la relación con las imprentas es complicada. Entonces, bueno, todo el proceso de impresión no existe en nuestro caso. Entonces, creo que tenemos más control sobre los tiempos. Yo creo que se ha posicionado como la mejor revista en educación arbitrada en Iberoamérica y entre las mejores arbitradas en cualquier formato, impreso o no. Entonces, ya ha despegado, ha tenido un... tiene muy buen prestigio. También hemos demostrado que con poco financiamiento es posible trabajar con calidad. Nosotros manejamos un presupuesto que ha fluctuado desde los 100 mil pesos al año hasta los 50 mil pesos al año y a veces menos al principio. Lo que estamos hablando de somos un grupo de cuatro, ninguno es tiempo completo, todo el mundo tiene horas dedicadas, claro, creemos que es un equipo muy eficiente y muy comprometido con lo que hace. Entonces, es muy importante. También hemos demostrado que el formato de acceso abierto con calidad es posible. también la red IE ahorita es coherente con la visión y la misión de la UABC en la difusión del conocimiento. También es coherente con la declaración de Budapest a la cual adoptamos desde hace aproximadamente un año en donde lo hacemos. Ya es parte de la red IE alinearnos a la declaración de Budapest sobre acceso abierto. Y es una revista que está en evolución. Hay mucho que hacer todavía, no se ha acabado. Hay muchas cosas que hay que incorporar, hay que afinar, hay que mejorar, evidentemente. Nada es perfecto, pero es mejorable. un punto de reflexión importante es recuperando un poquito el inicio de la plática que habría preguntarnos varias cosas alrededor sobre todo de las universidades públicas. Por ejemplo, ¿cuál es el papel de los departamentos editoriales de las universidades? ¿Cuál es la función? ¿Para qué existen? ¿Cuál es la idea? ¿Vender las revistas? ¿Vender los libros? ¿O difundir el conocimiento? Es perfectamente entendible que en previo a internet en donde la distribución de los conocimientos de las revistas tenía que ser impresa, los costos de distribución eran muy altos. De impresión y distribución. Pero cada vez eso ha ido cambiando, lo demuestra casos como la red IE, que evidentemente no es la única, en donde tenemos mayor visibilidad y mayor distribución que yo pudiera decir cualquier revista en formato impreso en educación. Entonces, sigue la pregunta, las universidades, sobre todo las públicas, ¿cuál es su función a nivel editorial? ¿Es difundir el conocimiento o vender libros? Es un cuestionamiento que hay que estar haciéndonos constantemente. Igual, ¿las instituciones es donde ponen el énfasis? ¿Importa mantener los esquemas? Ahora, yo no creo tampoco que sea la función deshacer o dejar fuera lo impreso. Evidentemente lo impreso es muy importante. Hay momentos y lugares en donde es importante mantenerlo. Pero hay que partir de las necesidades. Yo me pregunto en nuestros tecnológicos a universidades, cuando se publican libros, ¿cuál es, imagínense, ¿cuál es el nivel de difusión del libro impreso? Yo les pregunto, yo en general digo, ¿a cuántos kilómetros a la redonda les gusta que sea la difusión? Mientras que si lo manejamos como un como un libro abierto, donde estás difundiendo el conocimiento de manera abierta, no tienes límite. Y se demuestra de alguna manera que tienes mejor acceso. Claro, a los autores que de alguna manera están esperando regalías importantes por la venta de libros, pues este esquema no les va, porque no es su intención original. Pero si la intención era la difusión del conocimiento, yo creo que el esquema de acceso abierto es el más importante. Pues, no tengo más que agradecer su atención y gracias, la red está a su disposición, pueden utilizarla todo lo que quieran. Obviamente estamos abiertos a sus artículos. Como toda revista arbitrada tiene todo un proceso editorial, pero eso es parte de nuestro aprendizaje, ir publicando, ir mejorando y demás. Pues, muchas gracias y gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.